Cuatro viejos están decepcionados por haber perdido todas las plantas, todo lo que tienen. Toda la gente aquí está perdida. Uriel Flores Soy el secretario de la Asociación Agropecuaria Productores de Hortalizas de la Zona Alta de Chalatenango, el cual es una de las asociaciones más grandes que ha resurgido en los últimos días. ¿Cuál ha sido el objetivo de nosotros? Principalmente ver el tema organizativo internamente de nuestra zona para darle ese valor a nuestra zona en el tema agrícola, ya que somos un 90% dependemos de la agricultura en todo el territorio. Como un 10% es el tema turístico. Estamos justo enfrente de lo que es Honduras. Aquí pasa Río Suntul, aproximadamente son 600 manzanas de cultivo, los que se ocupan en todo lo que hay ahí. Y que se siembran con la esperanza de venderlas en nuestro país, porque somos productores salvadoreños los que trabajamos allá también. Las pérdidas solo acá, solo lo que veo, estamos mencionando solo lo que es, lo que trabajamos en Honduras. Pero ahí nuestra zona aquí es grande, es bastante grande e igual. Y si lo movemos, por decirlo así, si yo tengo un repollal que me da 10 camionadas y yo voy a cargar un viaje, me van a dar 500 dólares allá en la tiendona. Para transportarlo, voy a gastar 150 dólares. Para ponerlo con la gente al pica son 100, son 250 dólares. Y el flete del camión grande para la tiendona vale 250 dólares. O sea, solo saco los gastos de gente y vehículos. Todo lo que ocupé para semilla, abono orgánico, mano de obra, lo pierdo todo. Por eso es que mejor lo estamos dejando perder acá. Nosotros principalmente, el llamado que queremos hacer es al gobierno, no queremos atacar, no queremos culpar. Las pérdidas que aquí en la zona alta han habido, siempre las hemos tenido. Siempre hemos trabajado solos, sin apoyo ni de gobierno ni de las organizaciones. Somos un sector muy abandonado por mucho tiempo. Los agricultores están trabajando por sus propios medios, con créditos, tanto con los bancos como con los agroservicios. Miren, este repollo como usted puede ver, aquí ya se complementó en trabajo y en gastos para hacerlo producido. Este repollo, anda por un promedio dentro de 60, 65 a 70 centavos de dólar. Para nosotros sacar costos de este repollo, tendríamos que venderlo a 80. Pero como no lo pudimos ir a vender, aquí se perdió. Y así, la gran parte de ahí para abajo y mucho más en toda la zona. Entonces, estamos hablando ahorita de la pérdida a nivel local en toda la zona. Estamos hablando por lo menos de un 80% del que se puede llevar, pero hay parte que se está perdiendo el 100%. ¿Qué queremos hoy en esta vocación? Es aprovecharlo. No de la situación que está dando, sino que lo que queremos es que después de esta pandemia que está pasando, que ha puesto a todo el país en un estado muy crítico, es que nos sentemos con el gobierno, principalmente con el señor ministro de Agricultura, que nos sentemos con todas las organizaciones de la zona alta, que aproximadamente somos 15 asociaciones agropecuarias las que hay. En las últimas reuniones que nosotros tuvimos con el ministro, fue el llamado que él nos hizo, a que nos uniéramos, cosas que ya las hemos trabajado, pero nosotros no vimos la parte de él. ¿Qué queremos? Que nos sentemos a formular los proyectos desde las problemáticas que están teniendo los agricultores. Y de igual manera, queremos hacerle una sugerencia a los señores diputados del departamento de Chalatenango, a don Reinaldo Cardoza, a don Julio César Fabián y a la doña Delia López, que se acerquen, que no vengan acá solo cuando andan en campaña, porque nos han abandonado, señores diputados. Y también al señor alcalde de San Ignacio, que deje un rato la comodidad y que venga a ver la dura realidad que estamos viviendo nosotros. Esto que ven acá, de esto sobrevivimos acá en la zona y esto se está perdiendo. Por favor, políticos, ayuden los señores diputados, échenos la mano. Este es un llamado que les hacemos como comunidad y como municipios y como zona alta. Somos apolíticos, no estamos defendiendo a nadie. Estamos defendiendo la zona, porque de eso viven nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestras familias y si no sembramos y si no tenemos mercados, no vamos a tener donde llevar el producto. Bueno, aquí como pueden ver, aquí estamos sembrando el repollo y, bueno, estamos haciendo el primer paso para cultivarlo y para tener el fruto. El primer paso tenemos sembrarlo, luego tenemos que humigarlo. Ajá, y son varios pasos y nos cuesta, nos cuesta bastante cultivar un repollo. Y el problema que tenemos es que ya cuando está el repollo cultivado y nosotros lo llevamos al mercado, pues bueno, allá nos perjudica bastante porque tenemos allá el otro producto de Guatemala y pues ese nos afecta bastante para vender el nuestro aquí. Entonces nosotros quisiéramos que cultivar nuestros cultivos y venderlos a un precio algo, bueno, algo moderado. Entonces, por eso es que nosotros, nosotros quisiéramos que nos ayudaran, para que nuestros cultivos se vendan un poco y sacar los costos. Música 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 ¿Y ahorita quiénes son los logrados? Tanto te doy si queréis y nunca te pierdes. ¿Qué te pierdes el cultivo? En estas horas nosotros más bien estamos trabajando para ellos estas palabras que le quieren que llegara al gobierno para que él pueda remediar este problema en la pianona. Porque ahí es donde nosotros más bien estamos fregados más que todos, comprando los insumos caros y vendiendo barato. Nosotros contamos con todos los recursos, tanto personal, tanto la tierra, tanto el agua y las ganas de superarlos. Esta pandemia ha afectado a todos, a todos los sectores. Muchos están encerrados, pero el agricultor está saliendo a trabajar para llevar el sustento y el agricultor no ha parado de trabajar. Nosotros lo que queremos, aparte de contar con todos estos recursos, tenemos gente capacitada en el territorio, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos jóvenes que han estudiado administración de empresas, que han estudiado el mercadeo. O sea, tenemos todas las herramientas, solo estamos pidiendo que el gobierno se acerque a nosotros. Música Fíjese que mi producción específicamente ha sido papa. Después ha sido repollo. Por los ingredientes, hoy estamos sembrando, digamos, lo que es la parte de tomate y la parte de lo que es chile. Pero porque ya es para, digamos, empresas ya formales y también la parte de que hay que tener buena calidad. Producimos lo que es lechuga, espinaca, cilantro, que tiene bastante demanda, como zanahoria. La variedad de zanahoria son vangor y patsy. Fíjese que lo importante es que, como son productos de corto tiempo, se está sembrando todo el año. Que en lo que sale el maíz sacamos dos, tres cosechas de otros productos, de hortaliza, de todo lo que es en la parte de vegetales. Bueno, yo pensaría que en algunos rubros, en algunos, podemos abastecer el paíba, como en el caso de repollo. También no se ha hablado del potencial de aguacate, que ya está implementándose. Que se vende en el mercado formal, que no envidia, digamos, el de México. Aplicamos productos orgánicos, incluso. Tratamos de sacar calidad, que es lo que la gente quiere, lo que los superes nos piden, generalmente. El empleo que podría generar en toda la zona alta sería de unos cuatro mil empleos. De cuatro mil a cinco mil empleos. En la parte ya de tecnología, ya vemos de que se trabaja tanto afuera, como en repollo, como ya vieron, como en papa. Y también en la parte de los envernaderos, que esto es una tecnología ya, todo riego para goteo. Y es también una calidad de producto que sale para industria. La parte de nutrición va de acuerdo a la planta, como lo va pidiendo. Y se hace todo por solubles, que vienen por mangueras, como los de ahí. Aquí hacemos la mezcla de abono, insecticidas, lo que se hace aquí. Y aquí lo chupo aquí en la bomba y ya sale para allá. Pero tienen que estar lleno los barriles de agua, para que aviente la presión para el envernaderos. Hay más desarrollo en la planta, da más producción, da más desarrollo en lo que es la producción. Bueno, en lo personal, nosotros lo que más queremos es llevarle lo bueno a la gente. Porque cuando van al mercado, donde sea que compren lo que es la hortaliza, se van a ir a lo más bonito. O sea, tratamos de darle un mantenimiento agrícola bastante cuidadoso. Porque no se trata solo de tirar la semilla o sembrar y nos quedamos ahí. Entonces, tratamos de llevarle lo mejor que nosotros podamos sacar. Mire, lo más importante es tener directamente los bosques para cuidar los mantos acuíferos. ¿Verdad? Como lo ve usted ahí, esas montañas son las que cuidamos para que venga el agua para alimentar lo que es la parte agrícola. ¿Verdad? En invierno y en verano. ¿Verdad? Nosotros como asociación ya estamos trabajando un perfil de proyecto. En donde nosotros como asociación queremos beneficiar a muchos agricultores. Uno de ellos es un proyecto de crear un centro de empaque en donde el gobierno nos compre el producto a nosotros. Todo aquel producto que consumen los centros penales, los hospitales. Ya se está trabajando todo un mercadeo con cadenas de restaurantes. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Es el apoyo del gobierno en donde lo sentemos a formular y a darle vida a ese proyecto. A ese proyecto que beneficiaría a muchos agricultores. Los agricultores. He sido agricultor desde que tengo conocimiento. Y el último llamado que le haría al gobierno es que consumamos lo nuestro en primer lugar. Y de allí que se le dé más énfasis a la potencialidad que hay en la zona. ¿Verdad? Porque como agricultor tengo 45 años de ser agricultor. Y sé que el país lo primero que tiene que hacer es comer lo nuestro para no independer todo de otro país. Somos un brazo fuerte creo para lo que es el país, para la sociedad en general. Estamos viendo la situación y casi todo está parado. Pero nosotros seguimos trabajando al pie del cañón, ¿verdad? Para poder sacar lo mejor posible y que la gente tenga su sustento. Creo sería lo primordial. Y somos un país realmente que creería yo que todavía los gobiernos no han descubierto que somos un país primero con responsabilidad nuestra patria y de allí también para tener el alimento a toda la población. Yo mi llamado es al gobierno que primero hay que ver lo que tenemos adentro para allí verlo de fuera. Porque aquí realmente mi llamado sería como un agricultor que ha sido toda mi vida aquí en la zona de las pilas. De que tenemos potencial. De que tenemos potencial. ¿Verdad? ¡Vamos a llamarlo! Y aquí vamos a llamarlo. Gracias.